Es una gran alegría que nos acompañan todos y todas ustedes. Como ustedes saben, esta es la presentación del libro para una sociología de la emancipación mental, coordinado por Gonzalo García y Juan Miguel Chávez, publicado recientemente por Ariadna Ediciones de Santiago de Chile, con múltiples autores y autoras que están aquí presentes, algunos y algunas de ellos. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación y yo voy a, primero y principal, decir algunas palabras sobre esa institución para aquellos y aquellas que no la conozcan. Es un centro cultural progresista muy grande de Buenos Aires, en la Argentina, para aquellos que nos estén siguiendo desde otro país, cuando tengan la suerte de venir a Buenos Aires, los y las invito a que se acerquen al Centro Cultural de la Cooperación es un espacio muy, muy grande, de ocho pisos, con teatros, con biblioteca, una biblioteca muy importante, y con departamentos dedicados a las ciencias sociales y a las artes desde una perspectiva crítica. Hay departamentos de tango, de literatura, de danza, de pensamiento sociológico, de economía, de ciencia política y también de historia. Y esta actividad, bueno, la estamos organizando desde el Departamento de Historia, yo coordino el Departamento de Historia, y bueno, y es una gran alegría que podamos publicar este libro. Yo lo conocí a Gonzalo hace muchos años, cuando él hizo su maestría con una tesis excelente en la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, desde ese momento hemos quedado en contacto y es una gran alegría volver a encontrarnos para poder realizar esta presentación. que hay muchos expositores y expositoras de diferentes países de la región, así que es realmente muy valioso esta iniciativa. Yo no voy a hablar más, voy a presentar, voy a darle la palabra a Gonzalo García, que es uno de los coordinadores del libro, que en esta oportunidad también va a moderar la presentación. Así que Gonzalo, te doy la palabra para que vayamos arrancando. Bueno, hola a todos. Entramos en materia de una entonces. Romy, una pequeña semblanza. Romy es chilena, socióloga de formación. Hizo su doctorado en Sociología y Estudios Económicos por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona e investigadora postdoctoral en Bits University en Sudáfrica. Romy fue nuestra introductora, así que vamos a comenzar con ella las presentaciones. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, al Departamento de Historia del Centro Cultural para la Cooperación, que estuve mirando el trabajo que hacen y es realmente impresionante en los tiempos que corren. Algo tan grande, ¿no? Sorprende. También a Gonzalo García, el profesor Miguel Chávez, que conozco hace muchísimos años y en cierto modo uno de mis maestros. También a Ariadne Ediciones y a Manuel Loyola por darle el sello de calidad a este libro, que eso es bastante importante, como sabemos, también en los tiempos que corren. Y a Juan Francisco por coordinar este evento. En una época también de muchos compromisos, de fines de compromiso, pre-navideños, tampoco es tan fácil. Sin más preámbulos, simplemente, como les decía, agradecer la invitación. Y voy a leer mi intervención. Perdón por ser un poco aburrida, pero bueno, soy socióloga. Es lo que hay. Entonces, pese a todos los mecanismos de estandarización y aceleración que nos coordinan en el mundo académico, en Chile, en España, México y el mundo en general, existen prácticas dentro de las ciencias sociales que aún permiten mantener cierta honestidad intelectual. Se trata de gestos que son radicales, en un sentido terribiano del término, que permiten un nóbum en el camino acelerado que llevamos como trabajadores de las ciencias sociales y que desafían la mera instrumentalización del conocimiento. Esto es lo que me motivó a ser parte de este proyecto global, al cual me invitó Juan Miguel Chávez y Gonzalo García a realizar un capítulo introductorio para este libro Sociología de la Emancipación Mental. Este desafío, entre comillas, fue una especie de viaje temporal para mí, maniobrando la distancia para lograr poner en pocas páginas el recorrido de un concepto, por lo menos, controversial. En cierto modo, implicó hacer un ejercicio académico-pedagógico, ordenar la ontología de un concepto, algo no fácil en poco tiempo, y por otro, un ejercicio arqueológico, desempolvar un concepto, como desempolvar un libro, que es probable que hoy no esté del todo vigente en nuestros debates, aunque intentemos ponerlo en vigencia. También siguiendo a Derrida, este ejercicio sin sonar pretenciosa, me invitó a leer, emplazar y desplazar su significante en distintos momentos de la historia de América Latina, de manera superficial quizás, pero intentando dibujar un camino, un hilo conductor, el mismo hilo conductor que llevó a los autores y a las autoras quizás a realizarse preguntas un poco más pretenciosas que la que yo hice en mi capítulo, y que tuve la oportunidad también de leer los otros capítulos para poder trabajarlo. Esta invitación y este libro creo nos invita a cruzar un umbral y estar abiertos a que diagnósticos, situaciones y sensibilidades de otros tiempos puedan sernos novedosos nuevamente y necesarios también, tanto en la forma como en el contenido de las ciencias sociales en América Latina y sobre América Latina o el sur global. Que fue un debate que constantemente tuvimos con Gonzalo, esta idea de hablamos de América Latina, pero también hablamos sobre América Latina, y eso no solamente lo hacemos los latinoamericanos, sino que también tenemos que ser capaces de hacerlo con un sentido global y creo que el libro en ese sentido cumple ese objetivo. En estos días que corren además, que escapamos del ejercicio muchas veces fundado solo en pretensiones de financiación y pretensiones de ego, ¿no? Muchas veces de ir detrás de los temas que llevan la delantera en el desarrollo y no necesariamente en la reflexividad de estos temas aparcados en la historia de la teoría social. Inevitablemente este libro además abre muchas heridas, ¿no? En las heridas de la teoría social en América Latina y nos invita nuevamente a la reflexión sobre si existe o no existe teoría social en América Latina. La misma reflexión que muchas veces nos encontramos los sociólogos del continente. La sociología como otras disciplinas afines han durante décadas producido muchos libros interesantes que propician no solo una importante discusión teórico-social sobre el territorio, sino que también han sido agentes relevantes de construcción de profesiones, de modelos de gobierno, pero más allá de eso, muchas veces es necesario volver al humilde y gigante ejercicio de reflexionar sobre viejos conceptos. Y este libro, para una sociología de la emancipación mental, hace justamente eso, ¿no? Y la preocupación central está basada en explorar los motivos, los episodios y producciones teóricas que se marcan o adquieren movilidad en la noción de emancipación mental en la tradición sociológica latinoamericana. Y uno de los supuestos que movilizó este libro en la genealogía de este libro es el desarrollo de ese concepto, ¿no? La emancipación mental es sin duda uno de los conceptos guía de las rupturas teóricas de la tradición del continente. Los conceptos de sociología son evidentemente indisociables de las obsesiones personales y del movimiento abstracto de sus significados en la sociedad, pero al mismo tiempo son inseparables de su generación en el espacio y en el tiempo. Bajo este prisma, la emancipación mental y su telos en tanto idea, envuelve toda una trama biográfica, no solo de quienes lo han usado y fundado, sino de la historia misma de América Latina, de la historia política, de la historia económica, de la historia de los pueblos de América Latina y su búsqueda en la emancipación en otras dimensiones de la realidad social. Es una noción que está empujada por esa tarea incesante y constante de construir conceptos propios con rendimiento analítico e interpretativo global. Y a la vez, con carácter científico. Los conceptos sociológicos son producto de las prácticas sociales y un elemento fundamental a través del cual la sociedad se da a sí misma una forma durable o modo de ser reconocible. Es decir, los conceptos son una especie de mecanismo de autoobservación, de autocomprensión de la propia sociedad. Por otro lado, si la sociedad no existe con independencia de su conceptualización, como muchas veces los sociólogos tendemos a creer, la socióloga y los sociólogos, se podría decir que es precisamente en la forma de los conceptos que la sociedad se revela y también se ocultan las condiciones sociohistóricas de su propia fundación. Por ello, gran parte del trabajo de la teoría social latinoamericana se despliega en la pasión por deshacer los conceptos rígidos de teorías foráneas, reinterpretarlos, estirarlos a contextos locales y liberarse de ese pesado determinismo de Occidente, de la influencia ineludible y sedante de la tradición europea. La intencionalidad permanente de revelar el carácter difícilmente universal de los planteamientos foráneos, reconstruir el proceso social de su devenir e imaginar otras trayectorias y criterios que permiten repensar lo que somos y tal como plantea el profesor Juan Miguel Chávez, muchas veces guiado por la idea organizadora de la identidad latinoamericana. Por ello, en este proyecto se nos invitó a repensar el concepto de emancipación mental desde adentro y desde afuera de la teoría social latinoamericana. Y una pregunta que viene atada a esta tarea es que de modo permanente el pensar en la conceptualización en y desde la región es si existe o no teoría sociológica o teoría social en América Latina. Es la pregunta que siempre nos terminamos haciendo. Esta pregunta no estamos buscando responderla. Yo creo que en el libro tampoco se buscó responderla de manera exhaustiva, evidentemente, sería demasiado pretencioso, pero se puede quizás leer entre líneas. Y esa fue la invitación yo creo que todos los autores y autoras entendieron en el trabajo que desarrollamos. La emancipación mental se basa en el compromiso con la autodeterminación del pensamiento latinoamericano del siglo XIX y representó el esfuerzo de los pensadores en desde América Latina por superar el tutelaje intelectual externo. Si bien puede resultar una incómoda paradoja hablar de la emancipación refiriéndose a la dimensión mental, que fue una de las crisis internas que tuvimos también con el libro, hablar de emancipación solamente en una dimensión subjetiva de la realidad, que obviamente es muy contraria a la definición marxista que definió Marx en sus escritos de juventud en los manuscritos de economía y filosofía del año 1844. Recordemos también que Marx entendía la emancipación como el otro lado de la distinción de los cuatro tipos de alienación del capitalismo, pero también nos dijo, nos dejó abierta la puerta a que no toda idea referida a la emancipación era una idea ideológica en ese sentido. Por lo tanto, tenemos cierta libertad para poder hablar con cierta propiedad de emancipación mental como un tipo de emancipación que evidentemente no se sobrepone a los otros tipos de emancipación, pero que permite hablar de emancipaciones en un sentido plural. Y en este mismo siglo se habían concretado también otros aparentes liberalizaciones en América Latina respecto a la dimensión política, respecto a España y otras metrópolis, pero en cuanto al sustrato cultural y científico la emancipación estaba lejos de verse realizada en los diseños institucionales y en los diseños sociales que habíamos pensado en el continente. De ahí que la fórmula en cuestión puede expresarse como sinónimo de una empresa ostentosa, de una gran tarea esta idea de la superemancipación o de la segunda independencia que vendría atada a la necesaria superación de lo que Juan Carlos Portantiero denominó occidente periférico. En este sentido los y las colaboradoras del volumen elaboraron aquí distintos ángulos y muchas veces críticos y muchas veces contradictorios y muchas veces que nos cuesta poner en un hilo conductor ordenado sobre el uso histórico y vigente de la idea de emancipación mental pero comparten el supuesto inicial e inspiracional que fundó ya Leopoldo Sea acuñando la expresión de emancipación mental como un vocablo nativo un vocablo propio originario para dar cuenta de una preocupación primordial tanto en el sentido científico como en el sentido político algo que nunca hemos logrado separar en América Latina y que tampoco quizás estamos tan interesados en separar depende de de cada cual con ello Barrera trató de elucidar su sentido de apropiación del curso histórico bajo la convicción epistemológica del positivismo en el marco que la emancipación se definía en tres dimensiones política científica religiosa las que en conjunto se debían conducir de manera ineludible el destino de una nación mexicana por el sendero de la anhelada civilización Gonzalo no sé si me puedes decir si me queda cuánto tiempo me queda porque me emociona estamos bien la tarea la idea de emancipación mental se trataba de una idea de progreso que implicaba la necesaria separación de las expectativas respecto de la experiencia en el plano de la ciencia y el desarrollo se creó una gran brecha entre el futuro y el presente en donde la emancipación mental permitía un avance a ese futuro ideal el esfuerzo de la emancipación es un atrevimiento entonces intelectual por el progreso el progreso en términos teóricos es un principio infinito no conduce a un estado final podríamos decir un principio asintótico no conduce necesariamente a la perfección más bien la historia humana se caracteriza por la perfectibilidad el progreso es un término procesual no en términos de Peter Wagner no en términos de Kosseler mientras que el esfuerzo por la emancipación en el contexto latinoamericano tiene un horizonte definible es como si el llamado sujeto criollo hubiese necesitado sacudirse de su propia identidad cultural para poder ser un sujeto no atado el significado de la independencia en ese escenario tenía la connotación de ruptura con el pasado puesto que reclamaba como criterio que la posición histórica de dicho sujeto social dejaba de estar sujeta al arbitraje o una autoridad externa sino que debía resultar de su propia libertad y de su propia identidad el sujeto debía devenir el individuo pero la realidad de facto dictaba otra cosa dictaba el espectáculo que se ofrecía a los americanos como un espectáculo doloroso desolador países diezmados por largas interminables revoluciones que implicaban violencia que implicaban anarquía que implicaba diseños institucionales no claros y muchas veces muy perfectibles despotismo etcétera etcétera y la práctica política concreta de una época notoriamente convulsionada en términos también de Koselec la idea de emancipación mental da cuenta de la potente restitución del derecho a pensar para trascender el contexto presente que vivieron los autores y las autoras que empezaron a pensar todo este movimiento y sobreponerse a la realidad histórica específica en que se nace en que se tiene que escribir en otras palabras los conceptos y su interpretación se pueden ver desanclados de su referencia inmediata al contenido de origen y por cierto a su pasado histórico pues poseen una interpretación en el sentido del horizonte abierto de la teorización en ese sentido la teoría nos da esa libertad quizás no nos emancipamos en términos políticos pero aún existía la posibilidad de emanciparse en términos teóricos aunque suene en términos marxistas una aberración lo que tratamos de hacer como empresa empresas técnicas sociales la fórmula a la que rendimos tributo en este libro que se rindió tributo en este libro por una parte es el acto de atreverse a pensar la propia realidad nuevamente y por otra al hecho de que este pensar debe comportar una praxis histórica real pero esta puede ser interpretativa y por cierto contingente la reflexión sociológica de un concepto es un ejercicio fundamental hermenéutico y empírico a la vez de investigación sistemática que debe poner en relación las dimensiones de la realidad social el objeto conceptual que se busca posicionar en el centro del análisis la teoría adyacente y por cierto la observación empírica en la dimensión en que se considere como un punto de partida de la observación bajo este supuesto es que para dar ciertas luces sobre la implicancia de la sociología de la emancipación mental se tuvo que analizar distintas dimensiones por un lado en el libro pero también en términos clásicos pero también ordenar cierta bibliografía y tomarlo desde distintos puntos de vista y como decía anteriormente es posible que no hayamos logrado desarrollar un sistema ordenado de lo que es la sociología de la emancipación mental en términos históricos pero al menos sirvió como una especie de punto de partida para reflexionar sobre conceptos necesarios para que la teoría sociológica y la teoría social latinoamericana avance en ese sentido y observando la idea de emancipación mental históricamente en su génesis se aprecia que este concepto se va consolidando en su definición desde la cooptación de América Latina para insertarla en el mercado mundial un mercado incipiente a finales del siglo XV y que implicó un proceso largo de colonización del conjunto de la vida social y este proceso de colonización estuvo obviamente marcado por resistencias por contrapesos que se mencionan también en los trabajos presentados en el libro en el volumen no obstante supuso una forma particular de acople a la sociedad mundial de nuestro territorio de América Latina y una de esas particularidades tiene que ver con lo que Aníbal Quijano llamó colonialidad del poder para Quijano durante el periodo de consolidación de la dominación colonial se constituyó como parte sustancial del mismo una nacionalidad racionalidad perdón europea como paradigma universal de conocimiento y justamente este concepto trata de revelarse frente a esa colonización en el conocimiento el colonialismo implicó desde la perspectiva de Quijano no solamente el posible acople periférico en un sentido social acople a la economía acople a la política sino que también un acople en términos epistemológicos sin duda entonces resulta muy difícil hablar de una tradición conceptual de la teoría social latinoamericana existe cierto consenso en la afirmación respecto a que el pensamiento latinoamericano carece de reflexividad respecto a su devenir histórico y de ordenamiento relativamente consensuado en América Latina no se registra salvo excepciones como la teoría de la dependencia en los últimos años un tratamiento exhaustivo por nuestros autores o obras clásicas como en los centros modernos donde gran parte de la autocomprensión de las disciplinas como la filosofía la sociología han exigido siempre su análisis desde una perspectiva histórica hermenéutica y esta forma de relacionarse con la tradición permite muchas veces resaltar acercamientos revalorizaciones de las experiencias intelectuales pasadas como también un distanciamiento en América Latina hemos estado siempre obsesionados por superarnos una especie de superación que además implica una anulación pasada y sobre esta carencia de reflexividad ya Lechner nos señaló que en la última década del siglo XX que las ciencias sociales en Chile también carecían de esta reflexividad si bien Lechner tenía esta perspectiva crítica todos sabemos que finalmente terminó haciendo una sociología mucho más empírica pero al menos también nos dio luces de lo urgente que era poder reflexionar sobre estos planteamientos teóricos haciendo una hermenéutica del pasado y no superando constantemente ese pasado en el caso latinoamericano esta ausencia no está solamente sola y necesariamente dada por la urgencia política del contexto sino que de los múltiples intentos de reflexión sistemática se han visto reemplazados cada cierto tiempo por un nuevo vocabulario de moda por un nuevo vocabulario determinado por las corrientes contingentes de la teoría social mundial por los modos de hacer ciencia social en los tiempos que corren por el excepcionalismo también que muchas veces nos caracteriza como continente e incluso como sociedades nacionales no hablar de Chile como algo particular como algo excepcional no basta no basta con basta solamente con hacer un análisis comparativo para darnos cuenta que las sociedades tienen muchas veces trayectorias absolutamente idénticas no o al menos parecidas en el devenir histórico la aparente carencia de reflexividad marca así su impronta en tanto que la propia tradición no se somete a partir de sí misma a la contingencia y al ocultamiento de sus propias elaboraciones este modo de operación que sortea sistematización debiene una constante reelaboración categorial basada en cuestionamientos casi normativos de los propios supuestos teóricos como si fuese un paso ineludible de hacer ciencia social en el continente como que necesitamos sentirnos nuevos como para tener cierta legitimidad en el espacio de la generación de teoría en el continente y la ruptura es una constante muchas veces performática más que sustantiva lamentablemente y esa ruptura se erige como el principio rector de cualquier concatenación de paradigmas en el campo de la teoría social por el contrario desde el planteamiento teórico del libro me atrevería a decir que existe cierto consenso y cierta humildad también respecto a que la sociología resulta fundamental para hacer sociología resulta fundamental un análisis histórico hermenéutico que vaya en contraposición a las performance de obrar sobre un canon de atributos a partir del cual se mira el carácter de la producción de un pensamiento de otro contexto en efecto si hoy día llamamos clásica a las contribuciones de autores como Mariatey como Bilbao etcétera si somos capaces de identificar los intentos de emancipación mental en su versión sustantiva en cada una de las dimensiones antes mencionadas es precisamente debido a que no se dedicaron a satisfacer en ese momento histórico exclusivamente una imposición legitimadora en un momento concreto frente a las corrientes de moda de la teoría social de ese momento en concreto la necesidad de decir algo de buscar la verdad o verdades en términos de la ciencia responde en sus trabajos y los trabajos de este libro a mi juicio a un genino menester de carácter intelectual de comprensión de la sociedad muchas gracias espero haberme marcado en el tiempo si gracias Romy digamos para no no me gusta oficiar de tener que interrumpir pero lo que hago no sé si se fijan es que escribo en el chat por ejemplo cuando quedan dos minutos o cinco minutos ¿cómo? bueno pasamos con Juan Francisco Juan Francisco ¿estás por ahí? sí sí estoy sí ok me acordé que hace nosotros hace diez años el lanzamiento estábamos con Sergio en ese tiempo fue en el Centro Cultural de la Cooperación al cual nuevamente tenemos que volver a agradecerle el hecho de que nos hayan propiciado el espacio para comentar y hacer el primer lanzamiento oficial de nuestro trabajo bueno Juan Francisco nuestro anfitrión el esporteño doctor en historia trabaja como profesor en la Universidad de Buenos Aires en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos de Plaza de Mayo de digo Universidad de Madres de Plaza de Mayo y en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la UNSAM donde fue mi profesor hace prácticamente diez años cuando él bordeaba prácticamente los veinte años él no yo para que tengan una idea de la magnitud del tiempo bueno eso arrancó bueno se me escucha bien si bueno gracias Gonzalo por la presentación y gracias una vez más por haberme invitado a participar del libro gracias también a Juan Miguel por haberme invitado a participar de este libro colectivo tan lindo y tan importante y una vez más gracias a todos y a todas por su presencia yo voy a básicamente hablar de lo que expongo en mi capítulo brevemente retomando varias de las cosas que Romy señaló antes que me parece que son sumamente pertinentes mi trabajo en este caso es sobre sobre Francisco Bilbao yo me dedico fundamentalmente me especializo en la revolución de Haití yo tengo como dos líneas de trabajo uno es la revolución haitiana y los pensadores de la revolución haitiana que es un tema que estoy explorando ahora con mayor profundidad y por otro lado la historia del pensamiento crítico latinoamericano que está vinculado con esto último que le estaba diciendo en particular a mí me interesa varias figuras del pensamiento crítico latinoamericano y en este caso yo trabajé la figura de Francisco Bilbao que Romy había mencionado previamente es una figura que desde el punto de vista bueno ha sido recuperada incluso recientemente hay un libro muy valioso de Rodolfo Mondragón de México que es filosofía y narración que es muy importante hay otros autores y autoras como Clara Jalif de Bertranú de Argentina que tiene un libro también sobre Bilbao Estela Fernández Nadal que también es de Argentina Miguel Rojas Mix por supuesto es autor chileno tan importante y García San Martín también de Chile que son especialistas en Bilbao mi intención no ha sido un trabajo digamos así sumamente erudito o querer básicamente inventar la pólvora sino recuperar a Bilbao en una serie de coordenadas que ahora voy a plantear explícitamente mi idea fundamental un poco retomando algo que señalaba Romy antes es que hay una escasa historicidad en nuestras reflexiones y que nuestra tradición crítica es endeble y entrecortada o sea avanzamos cortamos y volvemos volvemos y siempre hay como una serie de ejes que pueden ser invariantes pero esos ejes invariantes muchas veces lo que hay es olvidos de producciones previas un poco lo que yo planteo es que la tradición siempre planteo que la tradición europea y sobre todo el núcleo más eurocéntrico es muy fuerte porque tiene una fuerte institucionalidad o sea hay elementos materiales que la hacen muy sólida pero también hay una historicidad permanente y una autorreflexión permanente que hace que haya clásicos a los que se vuelve una y otra vez en cambio en nuestra tradición de pensamiento eso nos sucede por muchos motivos entre ellos una cuestión material económica social institucional obviamente y eso es un elemento fundamental para decirlo claramente por ejemplo se reeditó o se está reeditando las obras completas de Bilbao en Chile pero acá no se consiguen en la Argentina o si se publican libros vamos a decir los libros de Ardao por ejemplo que se han publicado en Uruguay en la Argentina no se consiguen en las librerías me refiero si en bibliotecas las obras de Leopoldo Sea por nombrar figuras muy clásicas que se publicaron en México acá no se consiguen tampoco en Buenos Aires y por supuesto si se consiguen obras de pensadores clásicos y no clásicos de la tradición europea entonces lo que decía es en Europa y la tradición esta la tradición europea eurocéntrica permítenme cierta simplificación en este caso constantemente apela a la historia apela al pasado y por ejemplo si uno quiere hablar del capitalismo evidentemente tiene que como mínimo arrancar con Marx e incluso hablar de con quienes Marx estaba discutiendo uno piensa el Estado la política y tiene que por supuesto arrancar con Maquiavelo y de ahí seguir para adelante eso no sucede en el caso latinoamericano generalmente no sucede de la misma manera incluso acá a mí me sirve un ejemplo esto tampoco sucede a nivel de sur global como Romi señalaba también esta perspectiva más global que me parece muy importante hay un texto que se llama El margen de Europa un libro muy importante de Dipesh Chakrabarty el historiador y pensador de la India donde él dice algo muy parecido a lo que yo estoy diciendo donde hay donde él dice algo que para mí es muy importante también es que no solamente nosotros desconocemos nuestra propia tradición no la estudiamos suficientemente sino que a la misma vez cuando la estudiamos en muchos casos la hiperhistorizamos o sea quiero decir la estudiamos excesivamente en su contexto lo cual no está mal quiero decir obviamente está muy bien y ustedes saben que hay un montón de debates en torno a cómo se estudian los autores del pasado y yo no estoy en contra de estudiarlos en su contexto por supuesto pero lo que dice Chakrabarty en ese pasaje de ese libro es los historiadores o pensadores de la India estudian a pensadores de la India del siglo XIII ahora no me acuerdo los nombres que él menciona y creo que incluso no los podría pronunciar bien y los estudian absolutamente en su contexto y de ninguna manera piensan que esas reflexiones pueden servirnos para el presente pero no hacen lo mismo con Marx o con Weber o sea cuando estudian a Marx lo estudian a Marx más allá de su contexto obviamente estudian el contexto pero lo estudian como un autor clásico un autor que no tiene ni tiempo ni lugar y que es universal y que es contemporáneo en definitiva que tiene cierta vigencia relativa y eso es un poco lo que a mí me interesa poner sobre la mesa como una definición general y me parece muy importante a la hora de pensar nuestra tradición nosotros tenemos que leer nuestros autores y autoras por supuesto en el contexto en su etapa en su época pero también como autores sobre todo algunos no todos necesariamente algunos autores y autoras con una vigencia relativa en el presente como autores y autoras clásicos y eso es un poco lo que yo propongo en el caso de este artículo particularmente con la figura de Bilbao que creo que Bilbao a pesar de que es un autor que ha sido recuperado y está siendo más recuperado en tiempos recientes en comparación con otros autores de la tradición crítica latinoamericana ha sido muy olvidado muy olvidado y yo lo comparo ahí por ejemplo con dos particularmente uno es José Martí que ha tenido uno de los que más difusión ha tenido sobre todo particularmente creo yo por la revolución cubana que le ha dado una universalidad muy grande y una gran difusión y el otro es Simón Rodríguez que históricamente ha tenido una difusión sobre todo en el mundo pedagógico pero que también gracias a la revolución bolivariana en tiempos más recientes se le ha dado mucha difusión no creo que sea el caso con Bilbao que ha quedado bastante soterrado como ya vengo diciendo pero que creo que dentro del siglo XIX es uno de los autores más importantes más lúcidos y que de alguna manera da en la tecla en una serie de problemáticas que siguen presentes esto de ninguna manera quiere decir que Bilbao debe ser quiero decir debe ser retomado de la misma forma ni nada por el estilo sino que debe ser utilizado como un clásico con el cual hay que dialogar un clásico con el que hay que dialogar puntualmente a mí me interesa una de las corrientes intelectuales que me interesa es la teoría descolonial yo lo planteo en el artículo en el capítulo y planteo justamente que la teoría descolonial ha sido de las últimas perspectivas teóricas regionales de las más interesantes y que luego de lo que se ha llamado la larga noche del neoliberalismo ha de alguna manera retomado ciertos ejes problemáticos un poco la línea de lo que Romy señalaba antes ciertos ejes invariantes y la teoría descolonial ha retomado explícitamente ciertas corrientes de pensamiento previas la teoría de la dependencia la filosofía de la liberación de hecho como ustedes saben hay exponentes de la filosofía de la liberación y de la teoría de la dependencia particularmente Dussel y Aníbal Quijano que son exponentes también de la teoría descolonial han retomado la filosofía de la liberación la teoría de la dependencia el pensamiento antirracista sobre todo en la figura de Aimé César y en la figura de Franz Fanon y han retomado algunas tradiciones pero me parece que esa recuperación ha sido parcial a veces ha sido más declamativa que profunda pero bueno no me quiero meter en profundidad en ese debate pero lo que creo es que han obviado o no le han dado suficiente importancia al siglo XIX y particularmente a la figura de Bilbao no solamente a Bilbao pero particularmente a la figura de Bilbao que creo que debe ser retomada el único hasta donde yo tengo memoria que le ha prestado atención ha sido Walter Mignolo en su texto sobre la idea de América Latina donde él lo menciona y lo recupera parcialmente pero digamos no me parece que ha sido algo generalizado y creo que todo el siglo XIX debe ser retomado y particularmente esta experiencia post-revolución debe ser retomada y me parece que es algo muy importante porque es el momento donde bueno América Latina se independiza donde se dan toda una serie de debates en torno a revolución a la forma de gobierno a la identidad y no casualmente la filosofía de la historia latinoamericana o la historia de las ciudades latinoamericanas digamos a la Andrés Roig Arturo Andrés Roig y Leopoldo C Arturo Ardao en su momento le dieron mucha importancia al siglo XIX y este olvido parcial del siglo XIX me parece que tiene que ver con algo más propio de la teoría descolonial que con otras tradiciones previas entonces ahí hay algo que es muy importante y es que ya en el siglo XIX aparece la idea de emancipación mental y aparece con esta idea la noción de que el colonialismo se expresa en una dimensión cultural esto me parece que es algo muy muy importante porque creo que hay algunos y algunas que creen que por decirlo de manera medio abrupta y así un poco polénica algunos que creen que Edward Said fue un poco el pionero de esta idea de vincular colonialismo o imperialismo con cultura cuando en realidad en América Latina ha habido una larga larga tradición de hecho Romy mencionaba a Marx al marxismo y yo generalmente he señalado que el marxismo ha aportado importantes reflexiones sobre todo a comienzos del siglo XX en torno al imperialismo en su dimensión económica pero la dimensión cultural estuvo mucho más olvidada y de donde uno puede encontrar reflexiones pioneras es en América Latina esas reflexiones pioneras después se revén o reaparecen en otras partes del sur global o de lo que en algún momento se llamó tercer mundo pero me parece que lo pionero viene en nuestra en nuestra región ahora esa mirada de emancipación mental o esa reflexión sobre que colonialismo tenía una dimensión cultural aparece en la generación de los romanos que nos han puesto la pólvora Leopoldo Sea trabajó sobre esto y el tema es que esa reflexión inicialmente tuvo una carga profundamente hispanofóbica digamos la idea de que nosotros nos habíamos independizado políticamente e incluso económicamente en su reflexión pero que culturalmente seguía la colonia presente a través del catolicismo y a través del autoritarismo en la época post independencia esta es una reflexión sumamente interesante me parece que tenemos que volver constantemente a este momento primigenio no podemos pensar sin este momento primigenio pero como ustedes ya sabrán desde por menos desde mi punto de vista la resolución que se le dio a ese problema fue una resolución que brevemente y de manera tal vez simplista podemos llamar neocolonial quiero decir romper con el pasado español y con el legado colonial español a través de una mimesis cultural y una identificación y una importación de la cultura noratlántica europea noratlántica y particularmente fundamentalmente la cultura francesa ahí tenemos figuras muy importantes en el caso de la Argentina como Alberti y Sarmiento que incluso Alberti llegó a plantear que teníamos que aprender a hablar tenemos que empezar a hablar en francés como pie de páginas se los dejo acá no lo voy a profundizar es interesante que en el caso haitiano sucede algo parecido pero diferente en el caso del norte de Haití hay una monarquía de Henry Christophe donde él plantea que hay que romper con el legado francés y él propone empezar a hablar en inglés y el sistema educativo haitiano en ese momento lo que va a promover es el inglés como lengua hegemónica lo cual es interesante como casos paralelos de identificación del legado colonial y de intento de ruptura en una clave neocolonial desde mi punto de vista nuestras independencias quedaron truncas algo que ya se decía en ese momento y que fue dicho muchas veces y que la teoría descolonial está planteando también y lo interesante del caso de Bilbao no es el único por supuesto pero en este caso quien nos convoca o me convoca a mí es que Bilbao es de joven partícipe partícipe de este discurso de emancipación mental y de esta propuesta de solución en clave noratlántica y franco centrada sociabilidad chilena ese texto que él escribe muy joven y que fue muy polémico y que le valió el destierro y el destierro permanente después bueno una vida muy nómade es un texto donde podemos ver ideas que incluso muchos consideran que influyó en otros autores románticos algunos consideran que influyó en Sarmiento porque formaban parte del mismo espacio ahora lo interesante es que Bilbao va a romper posteriormente algunos se discute cuando empieza a romper pero a fines de la época del 40 sobre todo a mediados de la época del 50 se empieza a dar una transición hacia un nuevo Bilbao y ahí aparecen toda una serie de reflexiones donde ustedes saben Bilbao es quien crea el término bueno eso también se discute pero algunos consideran que es quien inventa el nombre América Latina y quien a partir de sus textos breves de la década del 50 al 56 particularmente iniciativa y movimiento social de los pueblos de la América Meridional empieza una reflexión que para mí es muy importante una reflexión donde hay una mirada pionera de la expansión colonial norteamericana donde ya vemos ahí una crítica a la expansión norteamericana en clave económica en clave política en clave cultural también es muy importante que Bilbao era un gran admirador de Estados Unidos lo cual implica un cambio muy considerable en su reflexión previa y un comienzo de una crítica a Europa una crítica a Europa que se va a ir profundizando sobre todo a fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60 a partir de la intromisión y la expansión o los ataques imperiales europeos en América a partir del 61 la intervención de Inglaterra España y Francia en México después el segundo imperio mexicano digamos a mano de Francia y también bueno la guerra del Pacífico y lo que ocurre en el Caribe con España aunque si hay una serie de no voy a profundizar en eso pero hay una serie de intervenciones muy importantes que lo llevan a una reflexión muy crítica de la presencia europea entonces acá hay algo que me parece que es muy importante que es ese cambio en la mirada de Bilbao y que no es una mera no es una una reflexión o un mero consignismo anticolonial sino que hay una reflexión profunda en términos de lo que significa el colonialismo en sus múltiples dimensiones esa es una de las cuestiones que a mí más me interesa resaltar la idea del colonialismo como multidimensional hoy por hoy se expresa como colonialidad del poder colonialidad del ser colonialidad del saber y esa esa reflexión de la multidimensionalidad del colonialismo está presente ya en Bilbao y hay una una cuestión que me parece clave y es la reflexión sobre la historia en su texto La ley de la historia él tiene una mirada muy profunda y muy crítica sobre la lógica de la historia hegemónica de la historia eurocéntrica occidental planteando que la idea de progreso que Romy comentaba antes tiene una dimensión o una consecuencia colonial muy profunda por eso él plantea la necesidad de una historia de la libertad una historia desde América que me parece muy importante eso porque como digo no es solamente criticar la expansión sino también criticar esa epistemología de cómo está funcionando esa epistemología y cómo esa epistemología implica un reforzamiento si se quiere de la dominación colonial hay que recordar que para la misma época Marx estaba de alguna manera legitimando si quieren podemos matizar esta reflexión pero de alguna manera entendiendo a partir de la ley de la historia de progreso y dialéctica la expansión británica en la India también estaban entendiendo dialécticamente Engels la expansión previamente de Estados Unidos sobre México y Marx entendía por lo menos en esa primera etapa la expansión del capitalismo como algo progresista a partir de esta lógica dialéctica entonces el planteo de Bilbao es muy pionero y generalmente nosotros cuando hablamos de la crítica al progreso pensamos en Walter Benjamin pero acá décadas y décadas antes en América tenemos una reflexión en la misma línea que creo que cuanto menos debe ser retomada y citada y para ir terminando porque entiendo que me queda poco tiempo Bilbao comienza la década del 60 tiene varios textos donde él lo que va a plantear bueno tiene un texto que es la emancipación del espíritu en América que claramente va en la línea de lo que estamos hablando acá la idea de la emancipación mental donde él hace en un texto muy breve hace como una suerte de genealogía de este francocentrismo eurocentrismo en América donde él plantea una crítica muy profunda a eso donde plantea la necesidad de emanciparnos mentalmente y donde también plantea una crítica muy profunda a la idea de civilización la idea de barbarie y la idea de progreso y es muy interesante que el eje de su crítica haya estado puesta en Francia yo sigo creyendo que no sé en el caso de Chile tal vez creo que el caso de Chile es un poco distinto aunque coincido con Romi que hay que pensar siempre regionalmente y que hay más similitudes que diferencias pero el mundo académico argentino puntualmente donde además Bilbao estaba en ese momento es profundamente francocentrado digamos es muy eurocéntrico pero particularmente Francia sigue teniendo una potencia abrumadora no casualmente Buenos Aires es la ciudad donde más psicólogos hay después de París eso no es para nada casualidad y que entonces me parece que esa crítica a Francia la Francia que él había admirado tanto es muy fuerte tenemos dos textos ya para terminar dos textos claves la América en peligro y sobre todo el Evangelio americano en el Evangelio americano me parece que es un libro que condensa muchas de las reflexiones previas y donde podemos encontrar desde mi punto de vista de alguna manera un libro clásico para América Latina donde podemos encontrar las grandes preguntas del pensamiento crítico latinoamericano en Ciernes en Ciernes y si quieren obviamente que no hay que retomarlas de la misma forma pero que están ahí en Ciernes y Nuche están ahí presentes una de las cosas que a mí más me interesa es la crítica a una historia eurocéntrica y a una historia francocentrada él es muy crítico de la hegemonía de la revolución francesa como la madre de todas las revoluciones y como una revolución universal esa es una crítica muy interesante sobre todo si pensamos que todavía está presente tanto a nivel más político propagandístico como a nivel más académico y si pensamos por ejemplo que esa idea está en el libro de Erich Hofbaum un libro muy fuente La era de la revolución a mí me interesa particularmente porque desde mis estudios de la historia de la revolución haitiana siempre está esa tensión con la revolución francesa y están aquellos que creen que la revolución haitiana fue un mero coletazo de la revolución haitiana perdón francesa ahí en ese texto lo que plantea es que la revolución francesa en realidad no inventa los derechos del hombre que los derechos del hombre las ideas de libertad y las ideas de igualdad tienen una génesis universal no hay nadie que monopolice esos derechos no hay ninguna comunidad en el mundo que pueda decirse monopolizadora de esos derechos y lo que él plantea también es una crítica muy fuerte a la hipocresía de la revolución francesa él tiene una frase donde él dice qué hizo la revolución francesa por África Asia y América y dice algo así como sangre colonialismo y esclavitud que me parece una perspectiva sumamente potente y que para el caso de Haití es muy evidente en ese sentido plantea toda una relectura de la revolución hispanoamericana la revolución de independencia planteando una mayor centralidad de los pueblos originarios de los pueblos mestizos de los pueblos que hoy llamaríamos afro latinoamericanos y el otro eje que me parece central es toda una crítica que es global a los imperios esto me parece también es muy importante y es una diferencia con la etapa previa en la etapa previa de nuestra independencia cuando nos independizamos los grandes líderes de nuestra independencia generalmente pensaron en contra de España digamos España como un imperio bárbaro como un imperio despótico pero no pensaron en una clave de la globalidad del fenómeno imperial y por ende admiraron a Francia admiraron a Inglaterra e incluso celebraron su expansión a nivel global como una expansión de la civilización eso es lo que no encontramos en Bilbao Bilbao encontramos una crítica pareja a todos los imperios que me parece sumamente importante y una mirada que podríamos llamar digamos de manera problemática una suerte de proto-tercer mundismo o sea hay una mirada global de los imperios pero también una mirada que hoy llamaríamos sur-global donde pone en el mismo lugar digamos como compañeras en sufrimiento a África Asia y América y eso es algo muy original muy novedoso y que después va a tener continuidad por supuesto en el siglo sobre todo en el siglo XX no tanto en el siglo XIX ya para terminar Bilbao hace una crítica muy profunda a la idea de civilización mostrando la idea de civilización como una excusa digamos o como una máscara europea hay una crítica ahí al doble rostro de Europa y una propuesta por una civilización americana una idea de civilización alternativa entendiendo la civilización como básicamente lo fundante de la idea de civilización es la idea de empatía hacia el otro digamos de un discurso verdaderamente humanista una civilización humanista anticolonial crítica digamos de la dominación imperial y también crítica de los autoritarismos latinoamericanos también otra cosa muy interesante y luego ya ahora sí para terminar Gonzalo no te enojes es una mirada de la identidad latinoamericana mucho más plural que otros autores de la época recuperando particularmente la historia de los araucanos que él reivindica fuertemente como incluso modelo para pensar la civilización americana en fin básicamente mi trabajo lo que apunta es en este caso recuperar a Bilbao como un clásico del pensamiento anticolonial como un clásico de la idea de la emancipación mental pero lo que más me interesa en todo caso es este o lo que quiero compartir es este gesto de la necesidad de recuperar nuestras tradiciones y pensarlas críticamente por supuesto no se trata de reproducirlas acríticamente pensarlas críticamente para pensar nuestro presente desde anclados en las reflexiones previas y no a los vaivenes de la moda y no rompiendo y volviendo siempre a empezar de cero o inventando siempre el agua tibia porque eso en definitiva ni siquiera hace falta digamos hay una larga larga tradición crítica y es necesario reflexionar desde ahí bueno nada más muchísimas gracias a todos y a todas gracias por la ilustración Juan Francisco retomando la presentación que hizo Romy ahora bueno Verónica Renata y el presentador que viene después que es Gerardo Ábalos ellos no son autores del libro así que vamos a hacer una especie de paréntesis en el sentido de las aproximaciones que van a ser los siguientes presentadores comentaristas y si el tiempo nos da a propósito la idea es que al final tengamos una pequeña interacción guardamos algunas preguntas vamos a tratar de abrir un espacio para eso bueno Verónica Renata doblemente agradecimiento porque nosotros la contactamos hace muy poco hace como dos semanas para que esté hoy así que gracias por eso además que son en México son las cuatro de la tarde hora de la comida entonces doblemente sacrificio bueno ella es licenciada y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM profesora del colegio de estudios latinoamericanos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y un poco para poner un destacador en lo que acaba de mencionar Juan Francisco un proyecto editorial que se titula de lo postcolonial a la descolonización genealogías debate evaluación y crítica en América Latina este es un proyecto editorial que tiene que ver con dar cuenta de la genealogía y la especificidad de los estudios postcoloniales en América Latina este es un trabajo que salió en el 2018 si no me equivoco también por la UNAM eso hola buenas tardes a todas y todos primero quiero comenzar mi participación agradeciendo a los convocantes a este a este diálogo a este encuentro particularmente a Gonzalo y a Juan Francisco que están aquí presentes y bueno quiero este comenzar como ya mencionaste Gonzalo gracias por decirlo que cuando a mí me hicieron la invitación de participar en este encuentro mi primer idea fue evidentemente rechazarlo porque era poco tiempo para preparar algo decente y además pues estábamos a punto de salir de vacaciones en la UNAM con un montón de trabajo acumulado con la vida este online que nos ha cambiado a todos entonces estaba a punto de decir que no pero me puse a revisar el libro y la verdad es que me pareció una provocación muy interesante y por eso acepté participar en esta en esta charla y me gusta mucho escuchando o retomando un poco lo que ya dijeron o ya plantearon tanto Romy como Juan Francisco a la luz de una experiencia de aproximadamente hace dos tres años en el ALAS si no mal recuerdo de Uruguay en el que varios de los colegas mexicanos que asistimos a este encuentro nos regresamos con la sensación de que muchas de las problemáticas y de las discusiones teórico-conceptuales que se están dando en nuestros encuentros no están incorporando problemáticas intereses perspectivas que se están abordando por ejemplo en México en Centroamérica en el área andina en el Caribe ya no digamos en Brasil o sea que en realidad me parece que en los últimos años lo que ha prevalecido es una teoría social predominantemente conocureña como que hay una suerte de preocupaciones que se han extendido como proyectos académico-políticos a nuestras academias y es muy interesante porque precisamente por mi lugar de enunciación por el lugar del que yo provengo en donde yo me formé pues yo vengo del Centro de Estudios Latinoamericanos que es uno de los lugares de mayor digamos tradición del pensamiento latinoamericano que en la UNAM además que es la primer universidad de la región y me parece que hasta la fecha sigue siendo que cuenta con una licenciatura en estudios latinoamericanos y con un programa de posgrado en estudios latinoamericanos igual con una tradición larguísima de se crea en los 60's y en el año 2000 se fusiona porque había uno en la Facultad de Filosofía y Letras y otro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el año 2000 se articulan tratando de rescatar y seguir promoviendo este espíritu de acercamiento interdisciplinario a la problemática de la región latinoamericana entonces me parece un excelente momento justo como para debatir para retomar estas problemáticas que además yo exploré en la tesis de maestría entonces me dio mucho gusto la convocatoria porque me dio la oportunidad de regresar a esos trabajos y rescatar algunas ideas que me parece que se quedaron ahí como poco desarrolladas y a las que no les di como mucha difusión yo creo que para hablar de la teoría social latinoamericana un poco resonando lo que decía Romy más que hablar de si existe o no yo creo que habría que reconocer de entrada su existencia y hablar más bien de rupturas y de continuidades y que hablar de rupturas y continuidades también implica situar el lugar de enunciación desde el cual estamos partiendo para pensar de esta perspectiva regional que los estudios latinoamericanos siempre se han planteado o tienen como uno de sus puntos problemáticos fundamentales distinguir o la distinción de occidente respecto de los países que componen América Latina y cuáles son las especificidades tanto históricas políticas geográficas culturales sociales éticas y epistemológicas de nuestros países y necesitamos reconocer que estamos hablando de una larga jornada de reflexión latinoamericana que en realidad generalmente se estudia sobre todo a partir del siglo diecinueve cuando se habla de las independencias nacionales pero que precisamente los estudios postcoloniales o los estudios descoloniales nos han hecho observar que el pensamiento latinoamericano y ahorita voy a explicar un poco más la distinción entre pensamiento y teoría que el pensamiento latinoamericano estuvo presente prácticamente desde el momento de la conquista y los primeros años de la colonización y que hay muchas experiencias que han sido registradas y que necesitamos volver a los textos históricos a partir de una lectura descolonizada de los mismos para poder entender que ahí también ya hay una producción de conocimiento y prácticas concretas que están marcando esta gran jornada de reflexión pero bueno siguiendo un poco esta concepción de que se puede hablar de teoría social latinoamericana solamente desde los cánones del pensamiento moderno occidental podemos plantear tres etapas la primera que es como una de las que más se han discutido que sería la de los precursores o los pensadores o los del momento de afirmación americana que iniciaría en el momento de las independencias y abarcaría hasta aproximadamente mediados del siglo XX uno de los principales objetivos de las investigaciones o de la producción de conocimiento estaría enfocada a encontrar aquellos elementos que nos permitan de españolizarnos de la América es decir encontrar nuestra propia identidad es decir buscar la identidad latinoamericana a través de las preguntas de qué somos quiénes somos y también se pueden considerar entonces como formulaciones prescientíficas desde una concepción más bien liberal y positivista que está pensando como o que está generando conocimiento sobre todo en forma de ensayo pensamiento filosófico y jurídico y jurídico el segundo periodo o etapa que a mí me gustaría como plantear que otros autores también lo han planteado sería el de la autonomía el que podemos hablar formalmente de la teoría social latinoamericana que sería un periodo que iría entre las décadas de los cuarentas y 1970 algunos lo ubicarían en 1973 cuando el golpe militar en Chile que va a desestructurar todo un esfuerzo académico político que se está generando en ese país es un periodo particularmente fructífero es el momento climático de la producción latinoamericana y un discurso profundamente antiimperialista una producción temática que está problematizando el proceso la 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 posibilidad de la revolución pero también se está pensando en las teorías del desarrollo en los procesos de modernización en la heterogeneidad histórico estructural en la teoría de la dependencia y sus distintas vertientes es una reflexión que desde una perspectiva histórico estructural con una concepción profundamente regional está rompiendo de facto en los hechos desde la emancipación mental como alude el libro a los mecanismos de dominación es un periodo en el que podemos hablar ya propiamente de una autonomía intelectual y de la búsqueda de respuestas propias de quiénes somos qué somos y cómo nos hemos constituido históricamente a través de conceptos categorías e hipótesis que nosotros mismos estamos generando que la región misma está generando ahí podemos ejemplificar con la teoría centro-periferia con la teoría de la dependencia en sus distintas vertientes desde la estructuralista funcionalista la marquista en fin y esto también se acompaña de aspectos que también son poco explorados que tienen que ver por ejemplo con la profesionalización por un lado y por el otro la masificación de las universidades que son elementos que van a permitir el crecimiento exponencial de las reflexiones la creación de centros e institutos de investigación enfocados precisamente a estudiar América Latina como una región decía el caso especial de la UNAM que tiene una licenciatura un posgrado un centro de estudios latinoamericanos un colegio de estudios latinoamericanos y que además en los 70 se va a convertir el CELA de la facultad de ciencias políticas y sociales en un lugar de recepción del exilio latinoamericano de la intelectualidad latinoamericana que va a convertir al centro de estudios latinoamericanos en un espacio de irradiación de la discusión del conocimiento no solamente el CELA en particular la UNAM pero México también general estoy pensando en la UNAM por ejemplo en el COLMEX que también van a ser lugares en donde la intelectualidad del exilio va a poder profundizar en las reflexiones que van a quedar en muchos casos truncas por las mismas dictaduras militares que también tiene que ver con una discusión que se va a nutrir de todas estas experiencias y que va a empezar a generar publicaciones revistas por ejemplo hay el papel que van a jugar editoriales como siglo XXI o forma de cultura económica es fundamental para la difusión del conocimiento en las mismas revistas la de CELA por ejemplo la revista de estudios latinoamericanos pero hay muchas otras revistas que se van a convertir en ejes de discusiones intelectuales fundamentales de este periodo entonces es un momento en el que podemos hablar de que se consolida una perspectiva regional que además ya es susceptible de ser analizada en su conjunto desde una posicionamiento interdisciplinario la sociología histórica por ejemplo va a ser sumamente importante la economía política en fin la interdisciplinaridad va a ser un elemento que va a posibilitar que todas estas reflexiones vayan adquiriendo cada vez más consistencia también el vínculo entre investigadores a partir de la creación de estos coloquios seminarios encuentros como alas como clax o como un montón de espacios académicos de discusión y de elaboración de conocimiento que también se van a sumar a todo este periodo tan fructífero de producción de la teoría social latinoamericana y que después va a venir una crisis muy profunda con la tercera etapa o el tercer momento que yo planteo que se conoce en general como la crisis de paradigmas pero que yo lo que trato de hacer es estudiar si podemos hablar de una crisis de paradigmas en general global a nivel mundial o si tenemos que hablar específicamente de las condiciones en las que se dio esta crisis de paradigmas en la región latinoamericana y yo lo que he pensado y lo que propongo es que podemos hablar de dos momentos específicos un primer periodo de la crisis que diría de 1973 en el momento de la instauración del golpe militar en Chile a 1990 y este periodo estaría caracterizado primero por la extensión de las dictaduras militares en la región pero después también por el proceso de recuperación democrática la misma transición a la democracia se va a volver un tema de reflexión de la producción del conocimiento latinoamericano va a ser también el momento de la implementación de los primeros ensayos del neoliberalismo y su avance también estamos frente al escenario de la discusión de la famosa de la llamada fin del fin de la historia es un periodo en el que la reflexión latinoamericana después de la derrota política que va a implicar la fractura del proyecto revolucionario con las dictaduras militares se va a dedicar sobre todo a reflexionar acerca de las causas de estas derrotas políticas y de este momento y entonces las dictaduras militares se van a convertir también en un tema de estudio y de reflexión la caracterización de si fueron estados burocráticos autoritarios si fueron dictaduras militares o sea qué tipo como estados fascistas cómo caracterizar este momento y también va a tener que ver mucho la organización de las prácticas académicas o de las prácticas intelectuales por ejemplo es el periodo en el que los centros académicos independientes se van a crear en muchos espacios en muchos países de América Latina precisamente porque una parte importante de las universidades públicas están intervenidas por el ejército y porque hay carreras que son consideradas como peligrosas o promotoras de ideas subversivas como la sociología como la ciencia política como la psicología o la economía que se van a clausurar y en este contexto los centros académicos independientes van a jugar un papel fundamental y estratégico por un lado para la sobrevivencia de la producción de las ciencias sociales pero también van a ser espacios en los que contradictoriamente se van a empezar a implementar nuevas formas de producción de conocimiento desde metodologías y teorías que de nueva cuenta van a retomar la fundamentación de occidente o de la modernidad occidental como fundamentos del conocimiento y esto va a tener también serias consecuencias o implicaciones para la producción de conocimiento es en este periodo en los ochentas cuando se crean estos centros que hoy día rigen los criterios de eficiencia de productividad científica y académica que nos rigen hoy día con ACID con ICED o sea todos estos centros que precisamente se formulan o se rigen precisamente por estos criterios académicos eficiencia en la productividad tienes que publicar cierto número de papers en cierto periodo para que puedas ostentarte como estos niveles estos distintos niveles académicos en México es uno es mi uno dos y tres y me parece que existe también el emérito y es una situación similar en todos los países y bueno y también van a venir otras nuevas nuevas reflexiones o temáticas de preocupaciones como por ejemplo estudiar la transición o de la revolución a la democracia como dejamos de pensar en el proyecto revolucionario y nos enfocamos al estudio de la transición democrática que implica la democracia como pensar la profundización democrática cuáles son quién es el sujeto de la democracia en fin ahí va a haber toda una discusión en los 90 sumamente interesante también es el periodo en el que se habla de nuevos sujetos y nuevos movimientos sociales cuando se empieza a hablar de la identidad étnica de las identidades juveniles de las movilizaciones por cuestiones de género incluso por identidad musical o sea hay trabajos sumamente interesantes que también habría que retomar para poder profundizar en estas discusiones y yo planteo que en los 90 después de los 90 hay un segundo momento de esta gran crisis teórica que se nombra como crisis de paradigmas y que como decía tiene especificidades latinoamericanas nuestra región lo va a vivir de maneras muy particulares y en este segundo periodo la característica tiene que ver con una idea que propone también Tomás Vasconi en uno de estos textos que es la desorientación teórica o sea en los 90 hay como resultado de todas estas transformaciones que se están viviendo en la región en el mundo ya estamos hablando absolutamente ya estamos instalados en el discurso de la globalización ya discutimos la posmodernidad ya hablamos del fin de la historia ya dijimos que no hay sujeto ya decretamos la caída del socialismo ya estamos como en un ambiente de derrota política completamente instalado y es el periodo en el que se arriban tres vertientes del pensamiento latinoamericano que también se van a ir transformando con posterioridad que son los estudios postcoloniales los estudios culturales y los estudios subalternos este también es un periodo sumamente interesante de la producción del conocimiento o de la teoría social latinoamericana que habría que seguir explorando y que quizá de estas tres vertientes la que sobrevive o la que se mantiene o la que ha cobrado una centralidad y una radicalidad impresionante pues es la discusión descolonial que también ahí habría mucho que problematizar si queremos hacer un ejercicio genealógico de dónde vienen estas discusiones porque sí habría que decir que en los noventas la discusión latinoamericana sí hablaba de postcolonialidad después va a venir la red modernidad colonialidad y después el giro de colonial y bueno y lo que nos encontramos hoy día en la discusión de cuáles son las distintas vertientes genealogías afiliaciones incluso políticas que participan de la discusión descolonial pero es un debate que empieza desde los noventas y que a veces se nos olvida que estamos hablando ya de por lo menos tres décadas de discusión y ahí por ejemplo decía Romy seguimos pensando que es una discusión nueva reciente cuando en realidad no es así y cuando en realidad el hecho de la herencia colonial o la persistencia de lo colonial ha sido una de las preocupaciones que han atravesado la producción del conocimiento en América Latina desde el siglo XIX y yo decía incluso desde antes cuando no podemos ni siquiera hablar propiamente de producción de conocimiento ahí ya estaba la impronta de la discusión del peso de lo colonial en nuestra subjetividad en nuestras prácticas en nuestra historia en fin este entonces bueno ya como para ir cerrando y dejar quizá un poco abierto a la discusión y como plantear más claves para seguir problematizando me gustaría pensar que todavía estamos en un periodo en el que no nos hemos recuperado totalmente de lo que implicó la derrota política del pensamiento crítico latinoamericano que estamos en un momento de mucha de pluralismo podemos hablar de muchas vertientes que están desde distintos lugares y desde distintos sujetos problematizando lo que es la región poniendo en tensión y en discusión las no sé por ejemplo los gobiernos corejistas las movilizaciones feministas que hoy día son el movimiento que está quizá como más visible que ha puesto una agenda de discusión mucho más interesante mucho más compleja desde mi punto de vista pero que finalmente siguen como diría Romy abiertas muchas de las heridas de la teoría social latinoamericana porque hay muchas discusiones que se quedaron abiertas que no fueron zanjadas que no se concluyeron y que siguen siendo discusiones que podemos retomar y me parece que el texto que hoy estamos comentando precisamente hace este ejercicio como de reconstruir todas estas distintas discusiones desde distintas experiencias político-ideológicas y que me parece que es un tema un libro muy relevante para seguir problematizando y discutiendo y actualizando la agenda de la teoría social latinoamericana y bueno yo le dejaría por aquí muchas gracias por la invitación y por la escucha bueno nuestro próximo expositor es licenciado maestro doctor en ciencia política de la UNAM Puma 100% profesor e investigador de la universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco donde también es mi profesor y destacar dos de sus últimas publicaciones Hegel actual la paciencia de lo negativo que si no me equivoco salió el 2019 la exigencia de actualizar a Hegel y el monarca el ciudadano y el excluido hacia una crítica de lo político que salió este año por Bonilla y Artigas Editores coedición con la UAM bueno Gerardo también le avisamos hace muy poco de esta actividad así que doblemente agradecido también listo muchas gracias por la invitación este y bueno doblemente agradecido porque es es uno de los temas que más me han apasionado en en los últimos años bueno básicamente desde que estudié con Enrique Dussel el tema de la política de la liberación y pues yo no estuve de acuerdo con las grandes líneas que ahí desarrolló Enrique Dussel porque yo yo decía que su política era en realidad un gran 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 tratado de prudencia y si sacas a Maquiavelo y sacas a Freud de la política pues incluso en contra de Aristóteles estás desarrollando una política moralista o una moral política ese era uno pero lo que más me inquietaba era que cuando yo estudié la licenciatura estaba de moda la teoría de la dependencia pero yo le veía muchos agujeros a la teoría de la dependencia y cuando llegué a la Guam Xochimilco pues encontré si no al último al penúltimo dependentista que es Jaime Osorio y empezamos un rico debate acerca de la teoría de la dependencia es un debate que pues seguimos haciendo pero ya como un poco como juego digamos porque es un es un debate muy respetuoso en realidad y yo quisiera aquí pues seguir las líneas de este debate ajá porque es lo que me inspira el libro el libro lo recibí hace muy poco ciertamente bueno no lo recibí yo lo bajé este porque Jaime Ortega comparte todos los libros que hay recientemente y entonces este cuando son gratis los bajo inmediatamente y los guardo hay veces que ya no los leo y tengo lleno mi iPad de PDFs y yo creo que nos pasa a todos o por lo menos a todos los que estamos acostumbrados a leer los libros en papel y entonces este pues ahí lo tenía guardadito y le entré en los últimos días el último fin de semana y realmente lo primero que quiero hacer es felicitar a los que coordinaron a los que iniciaron la idea de hacer este primer acercamiento al tema de la emancipación mental es decir no pusieron la temporada nueve de epistemologías del sur entonces se agradece que hablen de emancipación mental y que lo remitan al positivismo y luego ya a Leopoldo océano porque bueno pues entonces quiere decir que tiene una raigambre en el siglo diecinueve que finalmente nuestro siglo diecinueve latinoamérica no recoge muchas de las problemáticas de la ilustración y de las ilustraciones la única no hubo una sola ilustración eso lo deberíamos de saber nosotros no los alemanes se sintieron periféricos en relación con Inglaterra porque la condición centroperiferia es relativa igual que en la condición de la alteridad y del otro no está en los genes latinoamericanos ser el otro como no está en los genes indios ser el otro como no está en los genes de las mujeres ser el otro pero pues evidentemente hay grupos de estudio que en el marco del neoliberalismo arraigado en la academia actual pues se concentran de manera privativa en grupos de investigación que resultan lo contrario a lo que profesan hay una contradicción inmanente entre los grupos parciales por ejemplo de latinoamericanistas que están reclamando una epistemología propia conceptos propios situados el pensamiento situado pero casi todos son SNI y cuando tienen el SNI 3 se sienten con pedigrí y claro eso es política en la universidad porque eso te permite encontrar invitaciones a todos los lugares para decir algo supuestamente nuevo supuestamente nuevo todos son SNI y ahí si no hay neoliberalismo no hay renuncia ni de estímulos ni de becas al productivismo la misma ponencia que te permite ser de colonial aquí y de colonial allá te permite tener puntos y eso pues a mí realmente es algo que cada quien debe resolver pero no deja de ser paradójico y contradictorio que por una parte critican fuertemente en términos de contenido los parámetros del poder epistemológico establecido y por otra parte a la hora de obtener dinero recursos invitaciones ahí sí aceptan el orden establecido tal y como está establecido parece ser que la universidad es y sigue siendo conservadora en ese sentido aunque en el discurso puede ser hiper crítico hiper multicultural hiper decolonial y es que eso es con lo que me enfrento todos los días y me enfrenté desde que estudié el doctorado hay una mezcla que hice yo rarísima tomé muchísimas materias en estudios latinoamericanos en filosofía en ciencia política en sociología afortunadamente tuve muy buenos maestros latinoamericanistas en ese tiempo que después bueno pues ya se retiraron se regresaron a Sudamérica o simplemente se murieron acá como el maestro Agustín Cueva una gran gran persona una bella persona entonces bueno este libro lo primero me inspiró una nostalgia en primer lugar una nostalgia de los grandes temas pre-1989 quiero para los que no tienen el libro y están incorporándose a estos temas quiero decir que este es un libro que tiene está formado por siete artículos de desigual magnitud hay unos muy muy largos y unos el estándar de las treinta cuartillas que es lo que califica para el SNI y sobre el tema sobre un tema determinado el prólogo es de Víctor Hugo Pacheco que es un joven muy 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 activo y muy conocedor de la cuestión latinoamericana muy productivo además pero hay un aquí lanza una palabra que no explica y que sería bueno que en algún momento explicará qué es el latinoamericanismo porque todo ismo alude a una doctrina y una doctrina atiende a principios inexorables a principios que precisamente no se pueden poner en cuestión y puede ser un ismo científico o puede ser un ismo ético-político en este caso el latinoamericanismo ¿a qué aludiría? ¿sí? parece que a una doctrina de lo propio de latinoamérica pero en fin cumple su misión de prologar el libro introduce las problemáticas aunque más en términos de sociología del conocimiento por países hace el énfasis en Chile y el ensayo de Romy Morales Olivares también es una especie de introducción general a la problemática que de manera muy limpia muy prístina muy adecuada hace una introducción a esto que sería la sociología de la emancipación mental en el título y en el nombre del artículo de Romy Morales está presente la contradicción de los propios términos emancipación mental alude por supuesto a una condonación a una remisión se trata de redimir o liberar una condición de esclavitud o de servidumbre se entiende que al ser mental esta es una condición de subordinación más bien del pensamiento más que de la mente o sea de la conciencia no de la mente pero si se atiende se rescata una tradición que le llamo emancipación mental a la necesidad de pensar lo propio desde premisas propias sin embargo en la primera parte del título sociología se está reivindicando una ciencia social y a tardía inventada en Europa generada en Europa promovida en Europa y luego difundida por el resto del mundo sociología como la ciencia de la sociedad entonces para una sociología de la emancipación mental pone en evidencia la contradicción en la que se cae que no necesariamente es algo moralmente malo simplemente que una contradicción es lo que hace pensar la contradicción que se cae cuando se quiere pensar algo como si fuera nuevo cuando no lo es y es que en nuestra época postmoderna o por lo menos en el patos postmoderno que estamos padeciendo se confunde idioma con lenguaje y lenguaje con concepto me explico cuando se habla de lo mismo que antes del 89 pero con nuevos nuevas palabras estamos ante un cambio idiomático se les cayó el comunismo y tratando de sustituir el comunismo y sus manuales soviéticos de editorial Progreso y editorial Grijalvo que distinguían entre ciencia proletaria y ciencia burguesa le borraron el nombre e idiomáticamente le pusieron una etiqueta en lugar de ciencia proletaria epistemología del sur en lugar de ciencia burguesa epistemología neoliberal o eurocéntrica pum vale es cambio idiomático pero en lo absoluto es un cambio conceptual ni tampoco es un cambio en el lenguaje es que hay veces que decimos lenguaje inclusivo para querer decir cambio idiomático moralizante y eso es falso tú puedes pensar conceptualmente en términos tradicionales y adoptar por políticamente correcto correcto un idioma un giro idiomático incluyente pero eso es falso eso es falso y de una vez hay que decirlo entonces aquí pues estamos ante la entrada en contradicciones que se van a ser evidentes en un montón de libros que reivindican el pensar desde América Latina y no haciendo una simple distinción entre lenguaje idioma y concepto y por qué no se hace esa distinción si está en la filosofía europea porque de pronto leer a los europeos se convierte en eurocéntrico no el eurocentrismo es una falacia si el eurocentrismo es el nombre de una falacia ¿cuál falacia? tomar lo particular por lo universal y desde ahí desde una perspectiva ético-política o de plano moralizante descartar aquello que se creó en otros países por ejemplo cuando yo pienso el poder en América Latina desde Foucault y solo desde Foucault y aplico las categorías de Foucault América Latina estoy actuando con una epistemología perdón estoy actuando desde una perspectiva eurocéntrica pero falaz es muy fácil refutar por falaz o sea por ilógico el procedimiento eurocéntrico entonces es el nombre de una falacia pero se le ha respondido con otra falacia la falacia del giro de colonial como si ese giro de colonial estuviera en el mismo nivel y estatuto del giro lingüístico para nada en lo absoluto el giro de colonial es el nombre convencional que se le ha dado a la aplicación de otra falacia ¿qué falacia? la de aplicar categorías supuestamente del sur a la explicación de los fenómenos y es el mismo efecto del colonialismo porque uno se originó en Europa el otro se originó en las universidades latinoamericanas aunque alcanzó realmente potencia cuando se tradujeron esos textos en inglés porque los profesores latinoamericanos fueron a Estados Unidos a tratar de que esos textos fueran escritos en inglés y se fueran difundiendo en todos lados porque como revela la estructura arquitectónica del panóptico entre nosotros no nos leemos y entre nosotros no discutimos entonces estamos ante dos falacias y dos aplicaciones colonizantes que efectivamente se traduce en una revitalización del dogmatismo pero ahora con el nombre del sur el dogmatismo lleva una lógica escolástica que es la sacralización del discurso si citas a uno de los grandes fundadores de esta posición o de los nuevos cuatro evangelios y podemos decir cuáles son los cuatro evangelistas pero no lo voy a decir ahora simplemente que alerto del peligro del dogmatismo y de la escolástica aunque cambiamos los términos de los idiomas del idioma pero la estructura del pensamiento esa no ha cambiado y lo peor es que se instala antes del 89 antes que ahora no le llamamos comunismo no pero antes eran los partidos comunistas estalinistas represores autoritarios incluso defensores del totalitarismo desde el punto de vista moral yo veo que una lectura así puede estar nutriendo el patos postmoderno de tratar de negar los indudables avances de la civilización capitalista como el derecho la libertad subjetiva y el acceso de grandes capas de la población a la educación y lo está trata trata de lograr un lugar muy muy cómodo en la academia para que desde ahí se difundan estos nuevos evangelios con un gran peligro fíjense si no cuando yo digo vamos a pensar desde América Latina desde mi lugar de enunciación yo ya tengo que tener una filosofía de la historia porque yo tengo que definir históricamente ese lugar es decir yo ya necesito previamente una filosofía para que me describa desde qué lugar estoy pensando dado que el hecho de que yo haya nacido mexicano argentino chileno peruano no me da una sola ventaja epistemológica en ningún sentido si yo soy indígena eso no garantiza que lo que yo diga sea verdadero y si es la disputa de las ciencias sociales ni modo tenemos que tener aspiraciones de validez y pretensiones de verdad y este pensamiento es universal si nos negamos como universales por el hecho de nacer latinoamericanos y queremos particularizar lo único que vamos a generar es una nueva escolástica que ya está bastante difundida en américa latina a veces con estos pensadores no quiero decir con todos ellos pero parece que se santifican con tantos homenajes por ejemplo a bolívar echeverría y se repite una y otra y otra y otra vez lo que bolívar echeverría dijo así se vuelve dogmático un pensamiento y por tanto se paraliza el pensamiento para hacer la crítica la crítica aquí lo he escuchado varias veces la crítica es universal y no vamos a dejar de ser críticos porque Kant nació en Königsberg y nunca salió de Königsberg y era alemán y Hegel era alemán y era eurocéntrico sí en las tonterías que dijo en varios cuadernos de sus estudiantes pero en términos conceptuales en términos conceptuales el ser la nada el devenir la esencia la existencia la aparición y la apariencia y luego el concepto eso que tienen que ver con eurocentrismo pues no tienen que ver nada pero si yo digo que Hegel es eurocéntrico quizá me inviten a un coloquio en Inglaterra y yo quiero conocer Inglaterra bueno me parece que este libro es muy valioso porque recupera los términos de debates que tienen que ser conocidos me parece muy valioso la recuperación de Bilbao que no la verdad yo no conocía muchos textos acerca de Francisco Bilbao y los términos de su discusión también el larguísimo artículo sobre José Gaos y la manera en que ese español transterrado vino a sacudir el ambiente intelectual me parece que son lecciones que hay que seguir profundizando porque ahí está presente la posición que yo estoy manejando si pensamos pensamos en términos universales aunque yo haya nacido en Azahualcóyotl en Iztapalapa o en la Jardín Valbuena eso que en términos de universalidad de pensamiento se nutre de otros elementos y esos otros elementos es la cultura universal y el trabajo en equipo y este libro finalmente contribuye al trabajo en equipo y a recordarnos historias que quizás no conocíamos les agradezco muchísimo gracias gracias Gerardo bueno vamos con con nuestro último expositor con el profesor Juan Miguel Chávez él es oriundo de Chillán estudió Historia Derecho en la Universidad de Chile se recibió como sociólogo en Bielefeld en la Universidad de Bielefeld en Alemania donde también cursó estudios de psicología filosofía y fue profesor hasta el año 1994 de 1980 a 1994 y hoy sigue siendo profesor de teoría sociológica en la Universidad de la Frontera en Temuco y en la Araucanía en el sur de Chile de donde yo vengo y de donde yo tuve la coincidencia de conocerlo hace ya varios años atrás se olvidó activar el micrófono ya sí gracias puedo empezar ¿verdad? ya primero primero unos preámbulos que para mí son fundamentales agradecer en primer lugar a Gabriela Balbontín por su trabajo de edición extraordinario fue mucho más que un trabajo una cooperación inmensa y también a Caterina Gordon por el trabajo de diseño del libro y todo su cuidado y por cierto a Juan Francisco del Centro Cultural no pensaba decir esto pero lo tengo que decir a muchos de ustedes yo los conozco por Gonzalo y es la primera vez que los veo pero los conozco hace años y para mí es un gran motivo porque hemos trabajado junto y contento de conocer sus amigos sus colegas sus amigas compañeras y compañeros de ruta y por supuesto agradecerle a Gonzalo porque siempre he insistido en bueno en que saque un poco de mis cosas porque yo he sido bastante negativo a escribo pero no no publico recuerdo que ese texto ¿por qué no tenemos teoría? yo fui al baño y estaba en mi oficina el texto estaba traducido por mi señora y Gonzalo o sea se semi apropió de eso y después ya no había vuelta y así salió el texto y han pasado cosas de ese tipo y bueno así que yo un eterno agradecido de Gonzalo lo segundo en este agradecimiento es también pensar que no podía hacer por lo que me informaron un análisis del texto habría sido un ejercicio muy fuerte para mí pero si me había planteado la interrogante cuando hablamos de universalidad de qué tipo de universalidad hablamos cuando nos referimos al fundamento epistemológico o de por qué no tenemos teoría o por qué esta carencia está por qué se critica la pretensión de universalidad de un conocimiento que se pretende científico entonces ¿qué queda afuera en esto de la dialéctica del universal particular? entonces me formule una pregunta hace muchos muchos años ¿qué sería eso de una epistemología propia? y jugué un poco que quien distingue entre lo propio y lo ajeno que es la forma en que se ha dinamizado el pensamiento latinoamericano desde el arbitrio prácticamente desde el siglo XVII uno no logra saber si es un pensamiento propio o ajeno está ya al interior de lo que ha definido pero opté por otra estrategia para hoy día como una incitación invitación a pensar simplemente a partir de lo que este libro me evoca para así rendir tributo a los autores de este libro por supuesto no a mí un libro situado en la trayectoria de muchos libros y además mirado a la distancia lo primero que me planteé entonces fue esta codependencia si todos los estudios ah perdón una cosa importante tematizo esto solo hasta los años 70 hasta la teoría de la dependencia no después entonces veo si todos los estudios dan cuenta de la codependencia a la forma de hacer teoría en América Latina de la misma realidad historia de América Latina esto es dan cuenta de cómo aparece la sociedad en la teoría entonces de qué tipo de autosuperación de esa realidad cabría a lo menos esperar en la teoría pregunta la autosuperación de la realidad o de la teoría o de las dos juntas y en ese sentido me permito parafrasear a Bertolt Brecht que dijo una vez algo así si una sociedad produce conocimiento no será aprovechado pero lo más probable es que no lo produzca entonces para mí lo más significativo de este desafío es no es el mero tópico de cómo la sociedad le impone límites a la ciencia y a las ciencias sociales en particular tampoco es olvidar que lo que ha sido llevado a concepto por la actividad científica sea sin más confundido con la realidad misma aunque no sepamos más de la realidad de lo que hemos logrado decirla en el concepto sabemos que esa confrontación es eterna entre concepto y realidad esta no logrará ser capturada en plenitud jamás es el problema epistémico fundamental pero en América Latina se presenta ese intento mediado por universos conceptuales importados y eso se presenta como crítica la siempre recurrente crítica de la disociación entre pensamiento y realidad precisamente por una colonización conceptual hasta de los modelos de desarrollo y vienen las explicaciones de por qué fracasaron porque copiamos o porque no se consideró esto o lo otro y es aquí donde los aportes de este libro me llevan a retener lo siguiente en todas las fases del pensamiento latinoamericano podemos constatar la instalación de bóvedas semánticas obviamente con fuertes acentos políticos e ideológicos inevitables que se han caracterizado por ser hegemónicas haber ejercido un monopolio casi total escaso pluralismo en el fondo un profundo estrechamiento monológico cada una de estas fases se ha caracterizado por una débil capacidad de escuchar lo contrario a veces ni siquiera escuchar lo distinto se discute al interior pregunta ¿en cuál bóveda nos encontraríamos en este momento? ¿y qué capacidad hermenéutica tenemos de sobrepasarnos al contexto y a la bóveda en la cual nos estamos desenvolviendo? lo otro mirada mirado a la distancia los proyectos teóricos y también políticos aparecían como tan seguros tan convincentes e infalibles un ejemplo muy cercano lo vemos en lo que fue la teoría de la dependencia o discusión dependentista sin embargo ya a finales de los 70 imperaba el gran silencio después de tan notable experiencia teórica como fue la teoría de la dependencia dudas si las superaciones de las teorías han sido de carácter epistémico estrictamente epistémico o de carácter por tendencias históricas esta no es una exposición así que no lo puedo profundizar es decir lo que me evoca el tercer momento que se nos presenta casi como una invariancia dice con la tradición que se ha ido gestando y cuál ha sido el comportamiento hacia ella lo resumo en una frase abolir lo anterior radicalmente y partir de cero clave de las modernidades inducidas no terminaba una fase anterior de madurar y de ser analizada con serenidad sus consecuencias era ya sacada del escenario se decretaba su superación aduciendo junto a los mismos argumentos de siempre disociada de la realidad no consideró tal cosa copiones como no recordar aquí a Alfonso Reyes lo cito América llega tarde al banquete de la civilización europea América vive saltando etapas apresurando el paso y corriendo de una forma en otra sin haber dado tiempo a que madurara del todo la forma precedente no podemos en este punto tampoco aunque no lo profundicemos mencionar el tema de los paradigmas como si en los centros eso fuese también muy claro ¿qué nos puede decir entonces lo anterior o qué se me ocurre a mí simplemente? si las condiciones sociales son negativas entonces ¿qué función se le puede asignar al pensamiento? el cual reconoce la facticidad pero decide no rendirse a ella sabiendo que hoy más que nunca asistimos a una burocratización y planificación total del trabajo pensante lo primero que se me ocurre es la necesidad de fomentar una gran distancia y serenamiento frente a los acontecimientos sociales en especial frente a la política y digo distancia no neutralidad respecto a los proyectos políticos las ciencias sociales disponen de una gran experiencia y acervo histórico no sólo respecto que estos nunca han podido materializarse de acuerdo con sus intenciones primigenias sino que han generado consecuencias negativas distintas y hasta contrarios a sus propios a sus propósitos iniciales sabemos que las ciencias sociales están muy involucradas en su objeto entonces obvio que la presión existencial hermenéutica valórica es muy grande entonces cómo resistir a las verdades de los medios cómo resistir a lo políticamente correcto ahora las seducciones por razones de sobrevivencia son muchas y así reclamamos todos en las galeras por eso distancia segundo todo lo anterior nos lleva necesariamente a preguntarnos por el lugar que habitamos en sentido estricto esto es por la universidad en general y nuestras facultades en particular en una frase nada más alejadas de una estructura dialógico pluralista no asistimos a una institucionalización de la reflexión que garantice una democracia cognitiva que le dé libertad a las más diferentes orientaciones o perspectivas de análisis entonces si sabemos que nunca una clausura un cierre puede ser total si hay que abrir senderos que permitan la apertura para visualizar nuevos horizontes más allá de la facticidad de lo actual pero al mismo tiempo esto requiere humildad que sabemos además muy bien que todo pensamiento sobre la evolución social nunca ha podido sustraerse a la necesidad de otorgarse un fundamento sea dios naturaleza clase proyecto sujeto histórico esto nos lleva a divagar directamente sobre el estatus del pensamiento si él detenta la función de ser un mecanismo de guía y de actuar regulativamente entonces tiene no sólo la necesidad de otorgarse un punto de apoyo ya no sólo para la observación sino que de la acción misma en tanto dirigida a la superación de un estado social considerado como deficitario estado que sólo se puede afirmar así porque se da por hecho que ha habido un acceso riguroso fiable acerca de la estructura de lo real de un verdadero alcanzado por acuerdo consenso evolutivo o como se quiera hasta por la violencia lo que queda claro es que el fundamento que posibilita la descripción actúa también como criterio de verdad para erradicar reformar lo que aparece como obstáculo al progreso o a una vida mejor cada gran época histórica ha tenido su fórmula de superación todos conocemos la tesis de la inconmensurabilidad entre paradigmas y cosmovisiones desde cune en adelante ha sido radicalizada ad infinitum aunque se corresponde como un gran síntoma de la sociedad moderna ha generado confusión y hasta daño en mi opinión a la inconmensurabilidad de los principios entre sí no se debe seguir que no se pueda conversar razonablemente al nivel de las descripciones empíricas que el uso de tales principios genera sabemos que es difícil fundamentar los principios pues tal despliegue se produce al interior de las propias premisas no obstante si tenemos evidencias empíricas más allá de la diversidad de las premisas fundamentales el predominio de la economía el desafío ecológico por nombrar algunos entonces se hace siempre necesario reconocer la necesidad de un acceso pluralista a una realidad de por sí polisémica variables e incluso a veces insondable entonces formulado en términos más sociológicos podríamos decir que el pensamiento de la sociedad en la sociedad siempre no sólo responde a las transformaciones estructurales no sólo las acompaña sino que también los anticipa e incluso los induce pero lo más destacable del conocimiento sobre la sociedad es que lo social no es asible nunca podrá al igual que los individuos ser sometidos a un control total y qué bueno que así sea para finalizar nuevamente retornamos a la pregunta de si la sociedad garantiza de manera institucionalizada por ejemplo en la universidad una libre y pluralista diversidad de perspectivas habría que diferenciar por contextos estamos sometidos a enormes imponderables tal vez la universidad actual podría ser descrita con las palabras de Heidegger comillas el animal trabajador está abandonado al vértigo de sus artefactos para que de este modo se desgarre a sí mismo y se aniquile en la nulidad de la nada cierre de comillas estamos en la en la premura en la interperie y sin dirección muchas gracias Rafael ahí tiene un comentario Rafa ah hola Rafael ahí sí es que justo me quedé pegado bueno primero que todo muchas gracias por las presentaciones y por el libro porque una una gran contribución a la discusión yo quería hacer una pregunta reflexión un poco tomándome de también de lo que dijo Gerardo en parte lo que dijo Juan Miguel y algo que está de fondo detrás del resto de las presentaciones me preguntaba si no será el momento de pensar menos acerca de los obstáculos para el pensamiento propio y como decía un viejo filósofo ponerse a cacarear en el fondo ejercer la independencia ejercer como diría el viejo Kant la adultez de pensamiento ejercer la emancipación mental menos hablar de emancipación mental y más ejercerla entonces cuando hablamos por ejemplo algo que me pasa a mí en lo personal quizás haciendo un poco abogado del diablo en algunas recuperaciones que son muy valiosas en sí misma de viejos autores propios latinoamericanos es que parecen tener un un hálito biográfico que en ese ejercicio tienden a musealizar su contenido es decir petrificarlo ¿sí? y menos y menos digamos desplegarlo ejercerlo dejar que hable en el presente ¿no? entonces en el fondo lo que se ve ahí es que cuando hay un hay un exceso en el ejercicio metateórico es decir de cómo una teoría intenta o más que una teoría un observador intenta acercarse a una teoría para hacerse cargo de ella petrificamos el objeto petrificamos la teoría y digamos le ponemos una una mascarilla ¿sí? y es poco lo que nos puede decir ¿no? o netamente tiene o digamos reducimos su valor a un valor estético ¿sí? historiográfico pero no como aquí hago el link con lo que decía Juan Francisco lo hacemos de tal forma que poco nos puede decir para hoy ¿no? entonces bueno no será el momento esta es la reflexión que me genera no será el momento de de como limitar un poco el ejercicio metateórico de tal de revisarnos todo el tiempo y empezar de una vez a hacer teoría bueno eso yo quería decir algo en función de algunas cosas que se habían dicho antes y después lo que decía Rafael yo creo que hay algo que es importante me imagino que lo sabrán pero solo subrayarlo por las dudas que es que la presencia de lo latinoamericano y de la tradición latinoamericana por ejemplo en caso de la Argentina es sumamente débil ¿no? y es muy diferente en términos institucionales me refiero ¿no? es muy diferente al caso de la UNAM acá de hecho el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires nos llama así se llama Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe fue fundado muy tardíamente a comienzos del siglo XXI o sea que estamos hablando de algo muy impresionante Eduardo Brunner que probablemente muchos y muchas de ustedes lo conozcan en una entrevista hace mucho tiempo decía que es increíble que en Polonia había un Centro de Estudios Latinoamericanos y en la Universidad de Buenos Aires eso no quita que en los tiempos más recientes haya habido una influencia o haya habido un crecimiento pero lo marco como una diferencia con el caso de México acá no hay licenciatura por supuesto Verónica lo decía que era un caso excepcional pero acá tampoco hay doctorados hay maestrías pero no son demasiadas son pocas y eso sí me parece que es que es algo importante para tener en cuenta como una diferencia y seguro que el caso argentino puede ser replicado a otros niveles latinoamericanos creo que el caso de México es más bien excepcional que la regla bueno después Gerardo había dicho muchas cosas que son interesantes para debatir y para discutir me pareció muy interesante su intervención todas las intervenciones me pareció muy interesante pero solamente quería retomar lo que contestarlo o comentar lo que decía Rafael yo coincido plenamente con lo que lo que él señala me parece que es muy importante digamos dejar de estar discutiendo todo el tiempo si hay un pensamiento latinoamericano si existe esa tradición porque existe el problema es que hay un olvido permanente de esa existencia entonces ese es un problema muy que es muy fuerte reaparece la pregunta y el problema es que hay una amnesia digamos de que esa pregunta ya se hizo ya se contestó como decía Verónica ya sabemos que existe entonces es como que no podemos avanzar por eso yo lo que un poco lo que decía es que no podemos estar todo el tiempo preguntándonos lo mismo cuando las preguntas ya fueron hechas lo que quiero decir es o preguntándonos lo mismo como si las preguntas fueran nuevas no está mal en todo caso preguntarnos lo mismo pero en todo caso con otras respuestas o retomando las respuestas anteriores sobre todo retomando las respuestas anteriores yo coincido plenamente en que uno de los grandes problemas también es eso el museo como lo que vos llamabas museo o una recuperación meramente arqueológica o meramente histórica para mí es muy importante por eso por ejemplo retomando hoy en día se habla de colonialidad y justamente digo en esa construcción del concepto de colonialidad primero y principal hay que pensarla como no nueva y segundo habría que articular autores que en el tiempo anterior trazaron un recorrido similar eso no quiere decir recuperarlos acríticamente ni meramente pero por lo menos que estén presentes con mucho más fuerza de lo que están entonces yo coincido plenamente con lo que dice Rafael lo que pasa es que muchas veces para poder hacer eso hay que volver a retomar esos autores digamos en una clave más incluso meramente histórica digamos o por ejemplo hacer accesibles esos textos acá hay un gran problema que tal vez insisto tal vez en otras latitudes no se den pero en nuestro caso en el caso argentino muy claro la ausencia en las librerías e incluso en las bibliotecas de textos absolutamente clásicos de la tradición crítica latinoamericana ¿no? entonces por ejemplo la teoría de la dependencia que fue muchas veces nombrada en este encuentro y que obviamente ha tenido fue las teorías que más reconocimiento tuvo y más importancia tuvo más allá de si fue bueno o no digo eso es otra discusión uno va a buscar esos libros en las librerías y no están digo va a buscar algunos de esos libros en las bibliotecas y en muchas de esas bibliotecas no están ¿no? entonces eso es un es un problema grave institucional que ayuda a este mordernos la cora inventar todo de vuelta ¿no? y pensar todo como si estuviéramos pensando siempre de cero que para mí es como uno de los grandes problemas que a mí me a mí por lo menos me obsesiona nada eso es un poco lo que yo quería comentar no sé si algún otro compañero compañera Gerardo digo Gonzalo Mauro yo quisiera simplemente decir un par de ideas en principio yo creo que bueno gracias a todos los que todos a quienes he podido escuchar y tomar varias notas yo creo que esto tiene que ver un poco también digamos intentando seguir la línea de lo que se ha dicho tiene que ver también un poco con el temperamento en América Latina es decir en América Latina tenemos entre otros problemas que también lo dijo de alguna manera Gerardo Ábalos es esta idea de la incomunicación en América Latina prácticamente estamos unidos por el lenguaje pero estamos divididos como si como si nos separara por ejemplo el idioma el lenguaje en Europa simplemente digo esto como se ven las cosas desde fuera en Europa siendo un continente no solamente de muchas lenguas sino de muchas culturas porque uno desde fuera de Europa como una especie de una unidad una unidad homogénea pero siendo distintos en culturas y en idiomas hay más conciencia europea de lo que en América Latina conciencia latinoamericana yo cuando salí por ejemplo de mi país de Bolivia y llegué aquí a Alemania y es aquí saliendo digamos ya en este país donde me doy cuenta que yo como latinoamericano entre otras deficiencias que tengo es no es no haber comprendido la cabalidad la importancia por ejemplo de saber portugués tan bien como como podría hablar mi lengua materna que es castellano sino que Brasil es el país más grande de Sudamérica y con quien nosotros tenemos una gran frontera yo en mi conciencia latinoamericana tendría que tendría que antes o quizás al mismo tiempo de preocuparme por inglés preocuparme por aprender portugués es decir hay una cosa que nos atraviesa en América Latina que es somos una especie de patrias separadas que si bien lo somos pero estoy hablando como si como si estuviéramos separados por el idioma incluso entonces yo creo que tiene que ver un poco con con un con un problema o con alguna con alguna variante en el temperamento latinoamericano pero además de eso que es una suerte de separación de espacios también hay una suerte de separación de tiempos porque que también es de alguna manera lo que se ha dicho indirectamente no hay una suerte de acumulación histórica en el conocimiento ya sea en el conocimiento social pero también yo diría en el conocimiento político es decir algo se hace en la coyuntura en los primeros en las primeras dos décadas del siglo XXI pasan otra un cierto lapso de tiempo y vuelven a hacerse las mismas cosas como se ha dicho ya como si no hubiera habido como si no hubiera habido una cierta una suerte de acumulación histórica sobre el hecho es decir hay una especie de tendencia también al milismo además de a la incomunicación es lo que yo es lo que mencionaba hace un momento entonces esta suerte de tendencia al milismo al menos eso lo puedo evidenciar yo en mi país pero también un poco volviendo a la cuestión del temperamento latino esta suerte de tender a los comportamientos extremos a una suerte de dramatismo al mismo tiempo eso creo que es muy al menos muy boliviano y me animo a partir de aquí preguntarme en qué medida eso es un fenómeno también latinoamericano finalmente el fondo subjetivo es siempre está siempre detrás del pensamiento del conocimiento simplemente yo quisiera subrayar esto que luego lo he escuchado de ustedes pero que lo digo quizás en otro orden muchas gracias Mauro que está en Berlín creo que debe ser ya muy tarde nos presentaste este capítulo de Semelman en nuestro trabajo no hemos hablado nada al profesor Semelman pero él ha tenido cierta influencia también en el hecho de que estemos hoy reunidos ¿alguna intervención más? Gonzalo ¿sí? ¿me permite? ya o sea para mí ha sido bueno he disfrutado mucho pero cada exposición y participación me han evocado muchos momentos y muchas preocupaciones que eran bastante existenciales hace mucho tiempo atrás en todo lo que se ha dicho yo quisiera volver a poner un acento a partir de las dos últimas o tres últimas intervenciones en el rol de la institucionalidad creo que Juan Francisco en algún momento hizo una advertencia en su exposición acerca de cómo procesos de institucionalización no para explicarlo todo pero consideran algunos y dejan otro afuera pero eso va además adherido a prácticas organizacionales a prácticas sociales y una cuestión clave y lo señalaba el profesor Tenorio el tema de la reputación nuestro sistema universitario confunde internacionalización por indicadores con universalidad es decir si yo soy escuchado y estoy en Francia es mejor que estar en Bolivia o en el sur de Chile etc y esos mecanismos están actuando de una manera muy potente y la gran mayoría tiene que adaptarse a lo que yo llamo remar en las galeras es decir ¿quién podría hoy día permitirse sustraerse en su totalidad a eso? solamente lo entrego como una reflexión tal vez por mi condición de sociólogo la fuerza de los procesos organizacionales e institucionales donde se generan mecanismos de reputación que al final son los que abren el horizonte lo canalizan hacia una determinada práctica ¿se escuchó perdón o no? ¿sí? no se escuchó nada no se escuchó muy bien muy bien no bueno ya usted después me reta Gonzalo porque usted siempre me reta así Juan Francisco es el soporte técnico aquí sí vamos cerrando ¿no? no sé ¿qué me dice el anfitrión? Víctor Hugo que está ahí activó la cámara fue interpelado pero supongo que lo dejaremos para otra conversación Jaime Ortega creo que se fue Mariana todavía está Mauro que se está conectando amaneciéndose prácticamente Dustin que también fue nuestro último capítulo Juan Cristóbal que se tuvo que retirar antes bueno Cate Gabriela Renata Gerardo que nuestros invitados por haber aceptado tan encima y haberlo hecho con tanto cariño también digo la participación de hoy Juan Francisco ¿estás por ahí o no? ¿lo cerramos? sí chau un gusto pues Más